a quien vivo a través de la red Bolivisión. Sí, Minor Vidal, una historia, una vivencia, una experiencia que llamó poderosamente la atención de todos nosotros, de todos los bolivianos que seguimos de cerca el momento de su rescate. ¿Pero qué fue de la vida de Minor Vidal? ¿Qué hace hoy? ¿Cómo está él? ¿Cómo está su familia? Bueno, son parte de las preguntas que tenemos para él. Porque está con nosotros Minor Vidal en contacto, Díazón. Hoy nos acompaña, qué gusto saludarlo, buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Más bien el gusto es mío y gracias por haberse contactado conmigo. Obviamente aquí estoy con ustedes, compartiendo mi experiencia y para lo que ustedes necesitan, estoy a su disposición. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestro llamado, porque sí, estábamos muy interesados en saber cómo está hoy Minor Vidal. ¿Cómo ha cambiado su vida luego de lo sucedido? Cuéntenos. No, gracias a Dios, todo bien, sin ningún tipo de trauma. Continúo haciendo mis actividades, no solo laborales, sino también deportivas, con la familia, disfrutando más que todos, sobre todo cada minuto, cada segundo, digamos. Más que eso es lo que me ha cambiado en mí, digamos. Disfrutar cada momento de las cosas que nos rodea, de las cosas que tenemos, no solo de las personas, sino también de todo lo que uno tiene, disfrutarlas al máximo. Eso es algo que hoy en día me ha ayudado muchísimo, sobre todo, valorar todo lo que tengo, e inclusive disfrutar más la presencia de mi familia, de las amistades, etc. Y sobre todo de las actividades que yo hago. Seguro que sí Minor, y escuchando lo que usted nos dice, a ver, estudiando un poco de su vida, de cómo era antes, empresario, muy trabajador, y de seguro hace referencia a lo que usted dice, de aprovechar el tiempo, de disfrutar, porque muchas veces uno se enfoca en el trabajo, se enfoca en las cosas exteriores, cuando la felicidad verdadera está en casa. Han pasado 13 años, ha sido una situación muy complicada, y minutos, segundos, días que usted vivió terribles. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo toma su familia? Yo estuve viendo algunas imágenes de sus niñas muy pequeñas, y ahora las veo ya todas unas mujeres, y acompañándolo de seguro en las actividades que usted realiza. ¿Cómo cambió esa etapa? Y claro, antes Minor, empresario, trabajador, hoy es más Minor, papá, Minor, familia, y Minor, vivir. Correcto, tú mejor lo has dicho en estos momentos, o sea, la idea es disfrutarlas. En este caso, en el momento del accidente, todavía mis hijas eran muy pequeñas, ¿no? Pero ahora ya la mayor tiene 21 años, y la que le sigue 19. Entonces, por diferentes motivos, sobre todo laborales, yo me tuve que venir acá a Sucre, que actualmente vivo, pero eso no quiere decir que deje de estar en contacto con ellas y que deje de disfrutar. Entonces, los momentos en los que estamos juntos, disfrutamos segundo a segundo, cada momento que estamos, en este caso con mis hijas, ¿no? Ellas, desde, bueno, desde que tienen uso de razón, siempre me han estado apoyando en las diferentes actividades que yo estaba haciendo, no solo en el tema laboral, sino también en las actividades deportivas que yo realizaba, en mis actividades de aventura, se podría decir. Ellas siempre han estado conmigo en todo momento, ¿no? Y ahora, como te digo, tú lo has dicho, no todo es trabajo. Hay momentos en que uno a veces tiene que dejar a un lado esa parte y disfrutar y aprovechar, no solo el tema de la familia, sino de las amistades, de estar siempre con ellos, disfrutar cada momento, ¿no? Y también, ¿por qué no decir nuevamente del tema del trabajo? Al menos, si a uno le gusta lo que hace, hay que disfrutar también del trabajo, ¿no? Porque, en este caso, si no disfrutamos, imagínate cómo sería nuestra vida. Sería aburrida, todo el rato tendríamos malestares y problemas. Y creo que de eso no se trata de la vida, ¿no? Si no se trata de disfrutar lo que uno hace. Buenas noches, Minor. Buenas noches, Luciana. Yo estaba leyendo su historia, ese episodio tan importante en su propia vida. Y la verdad que, en principio, la primera impresión que me dio es de admiración por la habilidad que tuvo usted para poder superar ese momento tan que no le viene a cualquier humano de pronto, su persistencia, el estado físico que le permitió. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que hizo para que usted sobreviva a ese accidente aéreo en Trinidad? Mira, bueno, tu pregunta. En realidad, lo que me ayudó han sido dos, tres cosas muy importantes para mí. Incluso que, y eso trato siempre de transmitir en este tipo de entrevistas o cuando me invitan a dar charlas. Es, uno, las decisiones. Todo el tiempo he tomado decisiones para poder salir hasta el lugar donde me han encontrado y rescatado. Pero eso, ¿de qué te sirve tomar buenas decisiones si no te acompaña tu actitud? Yo creo que si hubiera tenido una actitud negativa o perdedora, tal vez la historia hubiera sido diferente u otra. Y en estos momentos tal vez no estuviera con ustedes en esta entrevista. La verdad, es muy importante la actitud. O sea, como te decía, ¿de qué sirve que tú tomes buenas decisiones pero después no te acompaña tu actitud y tienes una actitud negativa? Entonces, todo lo que te propongas no te va a ir bien. Entonces, es muy importante que siempre tengamos una actitud muy positiva ante todas las circunstancias que nos pasan. Inclusive, cuando tenemos problemas, no lo veamos como algo negativo. Más al contrario, nos enseñan a ser mejores día a día, digamos. No tenemos que tener miedo al fracaso porque, la verdad, del fracaso aprendemos. Y el tercer punto es, la verdad, nunca he perdido la fe. Todo el tiempo tenía bastante fe en Dios, en la Virgen, que me han acompañado, que han estado conmigo, digamos. Esos han sido los tres puntos que te digo honestamente que me han ayudado bastante hasta ahora. Hasta ahora, como te digo, los pongo en práctica, esas tres cosas. Tomar decisiones, todo el tiempo tomamos desde que nos levantamos la actitud, siempre ser positivo. ¿Qué importa que estemos pasando malos momentos? Pero la actitud nos ayuda y, sobre todo, no perder la fe en Dios. Seguro que sí. Minor, a ver, nosotros presentamos una producción previa donde dimos algunos detalles de qué fue lo que pasó, ¿verdad?, en este accidente en la ruta Santa Cruz-Trinidad. Usted estaba herido, costillas rotas, pulmón perforado, una herida expuesta en la cabeza. Además de los nervios, la situación, el temor, ¿verdad?, que también le juega a uno un papel en contra. Pero, ¿cómo resiste una persona tres días en esa situación, en ese estado, sin alimento y sin bebida? Lo invito a ver lo siguiente, por favor. Nos habla una profesional para luego seguir conversando. Las heridas, no hablando de las heridas, si estas no son tratadas más antes posibles, pueden llegar a ser infección en el sitio quirúrgico, pueden llegar a contaminarse desde bacterias hasta parásitos, bichos, pueden llegar a colonizar la herida. Un paciente que está en un bosque, perdido, sin acceso a agua, puede llegar a empezar a sufrir episodios de deshidratación, llegando a la deshidratación severa, lo cual le puede producir episodios de desorientación, inicialmente, o se altera una parte neurológica, puede llegar a producir episodios de lesión renal, afectando al riñón por el déficit de consumo de agua. Además de que es importante, ¿no?, el paciente creo que había consumido sus propias orinas, y bueno, con toda la exposición de que puede llegar a ser infecciones en tracto digestivo, tracto urinario, además infecciones incluso respiratorias, por la exposición al medio ambiente. Si las heridas no han sido tratadas a tiempo, puede llegar, y son de miembros distales, puede llegar a perder el miembro por las bacterias que colonizan esto, puede llegar incluso a estar en terapia intensiva, ¿no?, al momento de ser rescatado, y de ahí ya es un proceso de recuperación largo. Es increíble, estamos repasando el aspecto netamente físico, y es increíble lo que usted pasó, Minor. Le tengo dos preguntas al respecto, por favor, si me lo permite. La primera, el tema de la salud le dejó secuelas, estas heridas, estas complicaciones que tuvo a raíz del impacto tan fuerte en este accidente, le dejó secuelas que tal vez todavía se estén sintiendo, pregunta uno. Y la pregunta dos, al margen de las heridas físicas, las heridas del corazón y de la cabeza, porque usted, Minor, no solamente sufrió dolor físico, sino que lo vio, y escuchó lamentos de quienes compartían en ese momento el vuelo, y que, bueno, luego de algunos minutos de agonía, también perdieron la vida. Esas heridas y esos recuerdos, ¿han sanado también las dos consultas? Sí, con respecto a las heridas, sí. Lo que mencionó la doctora, no solo ha sido en el tema hasta el día del rescate, sino también hubo un proceso de recuperación. Como te digo, me ha acompañado bastante también, no solo el tema de la actitud, sino la compañía de las amistades, la familia, que eso me ha ayudado muchísimo a recuperar. Muchas personas no creían, digamos, que mi proceso de recuperación ha sido muy rápido, pero eso ha sido justamente por la actitud que te mencionaba anteriormente. Los malestares, con respecto al tema de las costillas rotas, hasta ahorita sigo teniendo esos malestares, que ya forman parte de mí, el mismo doctor que me atendió. Obviamente fueron varios especialistas, pero respecto a eso me dijo que como la parte de las costillas y de los pulmones no hay muchos músculos, son generalmente puros nervios. Entonces, en alguna manera se han atrofiado, ha habido bastantes, como te digo, bastantes problemas respecto a esa parte de acá de las costillas, que hasta ahora están muy sensibles. O sea, ya forman parte de mí. Entonces, ya estoy acostumbrado a ese malestar. Nunca han cedido hasta ahora. El mismo doctor que me atendió dijo, puede ser que te dure años, como también puede ser que nunca se recupere eso y que no vuelva a la normalidad en el sentido de la sensación que tengo acá. Entonces, ya estoy muy acostumbrado a eso y que no me ha afectado en un momento. Como te digo, inclusive muchos doctores se han sorprendido en la recuperación. Sí he entrado a terapia intensiva, casi he estado dos semanas en terapia intensiva y posteriormente salí de terapia intensiva justamente porque yo pedí a mi familia, ya que no podía estar solo, ya que todo el tiempo me daban una especie de pesadillas. Pero después, al segundo mes, retorne a mi trabajo, seguía mi vida normal. Aquí me tienes hasta ahora. Con respecto al otro tema, como tú me dices, de la cabeza, del corazón, gracias a Dios, mucha gente tampoco no ha podido creer. Y lo digo así, con toda honestidad y muy sincera, no tengo ningún trauma, gracias a Dios, más bien justamente por respeto y a las personas que han fallecido. Y eso es, desde un principio yo me puse eso en mi mente, como objetivo. ¿De qué sirve estar encerrado? ¿O de qué me serviría tener traumas? Porque los familiares que hubieran, o sea, hubieran hecho todo para que los familiares que han fallecido estén en mi lugar, ¿no? Entonces, creo que no valía la pena que esté con malestares, con traumas, etcétera. Pero, mira, ahorita estoy lo más tranquilo. Yo, no te puedo decir que nunca pienso en el accidente, casi todos los días, en algún momento, siempre estoy pensando en algo del accidente. Pero no de una manera traumática, sino más bien de otro tipo de pensamiento, digamos, viendo, digamos, si me ha pasado y he estado en esas situaciones, en esos momentos, ahora me ayuda a que no tenga ningún problema o que no me aferre mucho de los problemas, ¿no? Entonces, más bien, veo todas las cosas de manera positiva. Minor, cuando uno habla con algunos de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ellos habitualmente, o algunos de ellos han dicho, como terapia yo he vuelto al lugar del accidente. Inclusive volamos mucho. En su caso, perdóneme, si ha marcado algo en especial, ¿ha vuelto alguna vez al lugar? El 9 de septiembre, particularmente, ¿cómo lo vive usted cada 9 de septiembre? ¿Ha superado? ¿Cómo quisiera que nos detalle esa situación? No como morbo, sino como experiencia. Claro. No, te entiendo, te entiendo. No, voy a dar tu pregunta nuevamente. Te digo, o sea, mira, volví. Sí, mira, el accidente ha sido en septiembre. En noviembre del mismo año del accidente, volví al lugar, porque había algo acá que me decía que tenía que volver. ¿Y qué era? Era una manera de agradecer, justamente por lo que no me ha pasado nada. Sí, como dijo Luciana, tenía las costillas rotas, el cumbón perforado, el escalco aquí en la cabeza. Para mí no era nada. Entonces, fui sobre todo para agradecer al lugar, a los dos meses, en el mes de noviembre, el 21 de noviembre exactamente, volví al lugar, para agradecer y todo lo demás. Posteriormente, no sé por qué te podría decir, intenté volver justamente en septiembre, pero por diferentes motivos, por temas laborales, etcétera, etcétera. No se me dio, pero es algo que todavía tengo que cumplir y volver al lugar. Con respecto a los vuelos, no tenía al menos los primeros cinco vuelos que tuve después del accidente, ya que diferentes medios de comunicación, empresas, incluso en la empresa donde yo trabajaba, me invitaron a diferentes lugares del país a que pueda hablar de la experiencia, como lo estoy haciendo en este momento con ustedes. Y no, tranquilo, en realidad mi familia era la que tenía más miedo que yo, digamos, pero justamente eso también me hacía que yo tome más valor, porque yo les veía a mis hijas, inclusive que tenían cierto miedo de volar, pero yo, inclusive en esos momentos, si yo me pongo en esa posición de miedo, obviamente hubiera empeorado las reacciones de mi familia, ¿no? Entonces eso también me hacía que yo sea más fuerte todavía en esos momentos. Y como la pregunta que tú me decías, si volé más, en esos meses, en ese año justamente, volé a todo lado como nunca, digamos, a diferentes lugares, y en el mismo día había días que volaba hasta dos, tres veces, porque me invitaban de un lugar a otro lugar, en diferentes lugares del país. Minor, te habla Miriam. Me sorprende mucho lo que tú me estás contando, porque el momento en el que tú te accidentaste, todos hemos cubierto la noticia, hemos hecho seguimiento justamente de tu búsqueda, pero hablando un poquito más a profundidad de este evento, que pudo haber generado en ti una depresión terrible hasta el día de hoy, tú por lo que veo has logrado superarlo, porque después de un evento tan traumático, te viene el estrés postraumático, con una depresión profunda, ¿no es cierto? ¿Puedes contarnos un poquito más a profundidad? Yo sé que has volado, como tú dices, estás volviendo, ¿por qué estás volviendo al lugar? Mira, como decía al principio hace rato, volví al lugar justamente por agradecer. Había algo que me decía, es como dicen, dicen los señoras, era como llamar a mi ajayo, entonces, algo me decía que sí o sí tenía que volver, no he estado tranquilo, te digo, no he estado tranquilo, hasta el día que fui al lugar, pero no por el tema de recordar esos momentos, y todo lo que pasé, pasé por hasta el día que me encontraron, sino para agradecer, o sea, el simple hecho de que me podían haber pasado un montón de cosas, desde el impacto del avión, desde el momento que estaba encerrado, y así sucesivamente hasta el día en que me encontraron, entonces yo me sentía muy bendecido en esos momentos, porque no me pasó nada, entonces es por eso que volví al lugar, sobre todo para agradecer a Dios, porque yo sentía su presencia, de que en todo momento, él me ha protegido, incluso si han tenido la oportunidad de leer el libro, hay ciertas partes donde mencionaba la presencia de otras personas, no sabría decirles, algunos me dijeron mucho, esta está loco, esta está mal de la cabeza, pero es algo que me pasó en ese lugar, y yo sentía una protección, y una energía muy positiva, en todos esos momentos, con respecto a lo que tú me decías Miriam, con respecto al trauma, o a la depresión, hasta el momento tuve dos momentos que me deprimieron, lloré y grité, uno fue justamente cuando salí a la laguna, el mismo día encontraron el avión, entonces yo me sentía muy feliz, porque comencé a ver en esos momentos, un montón de aviones, helicópteros que bajaban, y pensé que bien me vieron, porque es más, en uno de los helicópteros de los militares, me saludaron, entonces yo estaba completamente alegre, porque dije por fin me encontraba, pero resulta que cuando yo les pregunté, por qué no me alzaron, o me vieron, pensaron que yo era un pescador, pero volviendo al tema, en ese momento, al ver que no me alzaba, y veía los aviones, los helicópteros, las lanchas, y nadie me iba a rescatar, comencé a gritar y llorar, y gritaba, o sea, grité, y ahí es donde, fue el único momento, que perdí la, el conocimiento, desde más o menos, desde las 12 del mediodía, hasta las 4 de la tarde, perdí el conocimiento, o sea, el calor, la depresión, y todo lo demás, como te decía, pasaban los helicópteros, pasaban las lanchas, y ninguno me alzaba, entonces, me deprimí bastante, y grité, o sea, y comencé a llorar, eso fue un momento de depresión, y mi segundo momento de depresión, fue, que como te decía, después de que me rescataron, ya volví a Trinidad, todo el tiempo, tenía entrevistas, y entrevistas, y era hablar de lo mismo, de lo mismo, que no me hacía problema, hoy día no me hago ningún tipo de problema, el último lugar que tuve las entrevistas, y que volví fue aquí, justamente a Sucre, donde estaba mi mamá, todavía, que paz descanse ahora, y vinieron toda mi familia, y estaba con amigos, y todo lo demás, te cuento que fue también, una segunda depresión, porque ya estaba muy, muy cansado, y lloraba, lloraba, y me encerré, y le dije a mi mamá, a mi familia, no quiero estar con nadie, y no quiero hablar con nadie, y comencé a llorar de depresión, y fueron casi una semana o dos, que estaba encerrado totalmente en mi casa, porque solo quería disfrutar de la familia, de mis hijas, y nada más, no quería salir ni a la esquina, porque era lo mismo, donde iba, me preguntaban lo mismo, lo mismo, o sea, del mismo año me refiero, entonces como que volé bastante, iba de un lugar a otro lugar, entonces estaba muy cansado, y deprimido, ya no quería hablar del tema, obviamente eso me duró, como te dije, unas dos semanas, y después ya volví a la normalidad, y tranquilo, hay mucha gente como anécdota, siento que quieren hablar, o me reconocen, sobre todo por el nombre, que no es muy común, entonces no me hago ningún problema, se acerca, y tranquilo, y comienzo a hablar, no soy de esas personas, que agarro en una reunión de amigos, o de trabajo, donde digo, miren, soy inolvidable, soy el del accidente, no, no soy de esas personas, si se da el tema de hablar, si se da la oportunidad, lo hago, si no, estoy completamente tranquilo, respecto a eso. Minor, una de las cosas que resalto, de lo que usted nos está relatando, es, haber atravesado, por esta situación, y que Dios lo puso, en esta situación, como una prueba, de seguro, para hacer las cosas diferentes, para que haya un día después de, para que haya un cambio, y uno de esos cambios, o una de esas cosas positivas, es que, haya decidido compartir lo vivido, a través de un libro, a través de las palabras, poder llegar a otras personas, que, de seguro, no han pasado por la misma situación, pero que atraviesan problemas de vida, que son muy complicados, y que muchas veces, nos ahogamos, y sentimos que no podemos salir, cuando si hay una salida, y usted es una prueba, viviente de que si, se puede, con fe, con esperanza, con mucha fuerza, con ganas, y con decisión, decide por eso, compartir y escribir, ese libro menor, si, mira, cuando yo estaba en el hospital, parte del tratamiento, de recuperación, el mismo doctor, nos dijeron, que, tiene que, que grabar, todo, todo lo que diga, todo lo que se me venía, en la mente, tenemos que grabar, entonces, andábamos con, en la calle, con una pequeña grabadora, que nos facilitaron, entonces, yo iba hablando, hablando, entonces, la gente, y amistades, nos veían, y nos dijeron, pero, ¿por qué no escriben el libro? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, de ahí nació la idea, de hacer el libro, pero no es que al año, lo hicimos, tardamos seis meses, perdón, seis años, en escribir el libro, por diferentes razones, por ejemplo, yo viajaba, por mis trabajos, y lo dejaba, y lo dejamos, y lo dejamos, entonces, con Mariela, Mariela es la que, la que escribió el libro, entonces, pero en base a las grabaciones, es por eso que el libro, tenía dos partes, una parte es lo que yo pasaba, en esos momentos, y la otra parte, es lo que mi familia, que estaban atravesando, en esos momentos, entonces, de ahí se, salió la, la idea, y la idea de dar las charlas, respecto al accidente, salió de mi jefe, en ese entonces, don Oliver Duery, de, propietario de SAE, me dijo, prepara un, un tema, respecto a lo que tú has aprendido, en esos momentos, y transmití a la gente, entonces, yo comencé a preparar, y comencé a realizar, diferentes slides, o imágenes, y comencé a hacer, varias, varias veces, exposiciones, y comencé, a partir de ahí, justamente, en base a lo que yo he vivido, en base a las cosas, que he aprendido, en esos momentos, trato de transmitir, a la gente, que, obviamente, para, como tú mencionabas, para todo, hay una solución, y, no hay que aferrarnos, y hacer que el problema, forma parte, de nuestra vida, siempre va a haber problemas, como dije a un principio, pero, depende de nosotros, de cómo lo vamos, a asimilar, esos problemas, de cómo lo vamos, a tomar siempre, con una actitud, bien positiva, ¿no? Porque si hacemos, que los problemas, nos afecten, y formen parte, de nuestra vida, obviamente, estamos completamente, perdidos, ¿no? Minor, su historia, de vida, es indudablemente, extraordinaria, no solo merece, ser recordada, en una entrevista, como la de hoy, 13 años después, prácticamente, o casi 14, sino también su libro, y hasta una película, ¿por qué no? Yo quisiera, aterrizar en un pequeño detalle, Minor, ha sido fundamental, para su sobrevivencia, algo que a usted, se le ocurrió, en ese momento, diseñar una flecha, ¿cómo se le ocurrió, mi pregunta, ese recurso, en medio de tanta desesperación, diseñar una flecha, para orientarse, y concluyo, de todos los mensajes, que nos ha dado hoy, ¿cuál le parece, que es el mensaje principal, de su historia de vida? Mira, es lo que decimos, lo último que se pierde, es la esperanza, a veces, y no tengamos miedo, de tomar decisiones, y de hacer algo, no tengamos miedo, al fracaso, porque si fracasamos, como decía, nos va a ayudar, a seguir adelante, porque si todo, sale perfecto, todo es bueno, todo nos sale bien, en algún momento, de nuestra vida, pasa algo, que nosotros, no estamos preparados, y en muchos casos, y hoy en día, escuchamos siempre, que ha habido, una persona, no sé, que porque terminó, con su esposo, o su novia, toman decisiones, decisiones erróneas, hasta de quitarse la vida, entonces, no tengamos miedo, a fracasar, no tengamos miedo, a los problemas, más bien, lo veamos como algo positivo, como dije, porque nos enseñan, a ser mejores, nos enseñan, a ser personas, más proactivas, nos enseñan, los problemas, a ser mejores, en la vida, y de los fracasos, nos ayuda, a que mañana, hagamos mejor las cosas, entonces, yo en ese momento, no es que he hecho, varias cosas, en el fin, una o dos cosas, he hecho bastantes, y de seguro, te puedo apostar, de que, varias de las cosas, que hice, me he debido equivocar, pero en ningún momento, me ha, esas equivocaciones, que he tenido, en esos momentos, ha sido, para que me quede ahí, imagínate, si me hubiera quedado, en el avión encerrado, o hubiera decidido, quedarme, en ese momento, en el monte, tal vez, no me hubieran rescatado, entonces, me he equivocado, en varios momentos, inclusive, cuando estaba recorriendo, del avión, hasta el lugar, donde me han rescatado, tomaba, por un camino, y veía que no había paso, tomaba otro, y así sucesivamente, y de eso se trata, no la vida, de arriesgarse, de no tener miedo, a ver, minor, yo soy una convencida, de que nada pasa, por casualidad, y tú evidentemente, has sido elegido, por algo, no es cierto, que crees, que es lo que, te está enseñando esto, o que, o tú, quizás eres el instrumento, para enseñar, algo a los demás, ya lo has dicho, en parte, no es cierto, de que, hay que arriesgarse, pero, porque crees, cuál es la razón, de tu vida, después de lo que ha pasado, mira, son varias veces, que me he hecho esa pregunta, y también son varias, los que me han hecho, la misma pregunta, no sabría responderte, honestamente, no sabría, por qué, tal vez te puedo dar, un montón de respuestas, que pueden ser correctas, como no, digamos, inclusive, muchos me decían, por qué usted ha sobrevivido, y los demás no, mira, no sabría decirte, lo único que sabe, es el, el, el de arriba, y la verdad, no me, al principio, sí, me preguntaba, por qué yo, o sea, cuál es mi misión, cuál es mi meta, pero, después decidí, mejor no pensar, y disfrutar, nada más, disfrutar, que estoy con, con vida, digamos, ¿no? Y, de lo, del accidente, que aprendí, obviamente, no tengo ningún tipo de trauma, y tampoco me molesta, que me pregunten, es por eso, que comencé a dar las charlas, y la idea, es de que, no quiero convencer a la gente, con las cosas, o con los pensamientos, que yo les digo, sino, la idea de darles esperanza, a las personas, tratar de ayudarle, de la mejor manera posible, de poder llegar a diferentes personas, que como tú dices, todos pasamos por diferentes situaciones, ¿no? pero siempre, al final, hay una luz, hay siempre, hay una esperanza, no, no caigamos, al primer obstáculo, que tengamos, ¿no? Entonces, el accidente, me ayudó muchísimo a mí, como persona, como padre, como profesional, como hermano, como amigo, y incluso, eso es lo que yo transmito a la gente, en las diferentes charlas, que doy, obviamente, hablo de diferentes, de diferentes cosas, de diferentes puntos, inclusive, doy charlas a niños, a personas en colegio, en diferentes empresas, en las universidades, entonces, trato de transmitir, de alguna manera, lo que yo he aprendido, en esos momentos, de cómo se puede aplicar, a hoy en día. Minor, solo nos queda decirle, gracias, gracias por compartir, con nosotros, este momento, después de 13 años, gracias por, darnos estos detalles, que más de lo sucedido, van más allá de lo sucedido, sino, que nos enseñan esto, que son lecciones de vida, y ejemplos, que definitivamente, se pueden y se deben seguir, que bueno verlo, y saber que está bien. Minor Vidal, muchas gracias, por este contacto, aquí en vivo. No, más bien a ustedes, reitero, cuando gusten, estoy a su disposición, y más bien, gracias por haberse contactado, conmigo, contento, de poder estar aquí, y compartir, esta experiencia, con ustedes, y cuando, si existiera otra oportunidad, estoy ahí con ustedes, más bien, gracias a ustedes. Gracias, Minor, créame que va a ser, reiteradas oportunidades, porque lo que queremos, es eso, llevar ese mensaje a la gente, ayudar a gente, que tal vez en este momento, está atravesando momentos difíciles, y que el mensaje, llegue a sus corazones, sí, hay segundas oportunidades, y esas segundas oportunidades, se tornan maravillosas, cuando las personas, saben aprovecharlas, gracias, Minor, hasta una próxima oportunidad, wow, una experiencia de vida, increíble. Gracias.